Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! Me decías que estabas, que está saliendo contenido acerca de 4 joyeros, ¿cómo está eso? Sí, pues estuve en Guadalajara en un diplomado de joyería y pues se hace cuenta que nos pusieron a 4 joyeras a hacer un reto, entonces cada día empezó que nos dieron un presupuesto de, no me acuerdo cuánto era, creo que 500 pesos, y de ahí tenías que pagar tu plata o el material que fueras a usar, o sea, había latón, había cobre y pues había plata. ¿Ahí les proporcionaban ese material? ¿O tú lo buscabas? No, ahí es que era, todo esto fue en el taller donde yo empecé el diplomado, y ya, o sea, a los días fue toda una semana de estar haciendo joyería 24-7, o sea, descansamos para comer y dormir y así, pero pues cada día tenía un reto, o sea, pues ahí los capítulos que están saliendo ahorita son de los retos de joyería. De los retos, me hubieras dicho para verlos, o sea, si había alguno ahí que te hubieras dicho. Ah, sí, los puedes ver, o sea, lo pusieron todo en vivo, pero ahorita los están sacando ya editados, pues. Sí. Pues es que los capítulos, o sea, cuando nos grabaron haciendo las cosas, ponían en vivos y así, pero no era como el capítulo formado, nomás hacían el reto de hoy, transmitían en vivo, y ahorita ya están, pues, bien editados, bien editados, y ya, pues, las fotos de las piezas bien, bien acá, acércatelo más, te escucho muy allá, muy a la distancia. Bueno. Necesito escucharte aquí, de que, no, o sea, el micrófono, si quieres tú, no te acerques. Ah, ok. No sé cómo te... ¿Me acerco así? Sí, acá. ¿Todo que tomas? Buenas. Ay, no, a ver, ahí. Con las uñas. Bueno, este, ¿tu objeto tiene algo que ver con esta anécdota que me estás contando? No. No. No, no. No sé de qué estamos hablando del objeto. No, no, no. Ok. Pero podemos hablar del objeto, si quieres. Ah, ok. El objeto de la semana patrocinado por Aline Félix. ¿Qué modo? ¿Vieres decir flores o qué? No, es que me confundí, la verdad. Todo bien. Bueno, por lo menos no me dijiste Aline. No, no, no. Bueno. Ya habíamos platicado acerca de eso. Que la verdad, eres de las pocas personas yo creo que conozco a Z tan randommente en una peda. Ah, pues... O sea, nos conocimos en un antro y fue como que, hey, ¿tú te pareces a alguien que yo conozco? Pero como que jazzificado, ¿sabes? ¿Sabes qué es jazzificado? ¿Tienes Twitter? No. Ah, pues en Twitter hubo una tendencia de jazzification, se llama en inglés, que era básicamente un meme dank que arreglaban las caras de las personas y les ponían un chorro de maquillaje acá, antes y después. Entonces, así lo interpreté yo como que, hey, ¿tú te pareces a mi... a mi amiga, pero jazzificada? Ok, ¿con mucho maquillaje yo? O sea, que tuneada, pues acá arreglada y tal. Ay, ¿eh? ¿Nunca me enseñaste la foto de la amiga o sí o no? Sí, sí te la enseñé en el antro. No recuerdo. De seguro no me parecía, ¿eh? No, sí te pareces, sí te pareces. Hay gente que lo corroboró. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pues hola, amiga, a la que me parezco. Pero, o sea, ¿tu objeto a qué viene? ¿El objeto de la semana? Ahora sí. Pues, ¿lo enseño en la cámara o qué? Sí. Como las biblioblogas, ¿no? No sé si enfoca bien. Bueno, ahí sí. Sí, sí enfoca. A ver, ¿no? Es... Es una A. Ah, es una A, pero está hecha en cal. Haz de cuenta que yo empecé a esculpir cuando... Sí. La hice como cuando estoy en primaria, ¿no? Empecé a esculpir porque mi papá nos traía unas piedras de cal, así grandotas. El cal es como el gis, en textura. O sea, entonces, pues, le puedes hacer lo que quieras con una navaja. Y ahí... De ahí empecé a irme metiendo al mundo de la escultura tallada. Porque yo ya... Pues ya estaba en la... ¿En la primaria esto? Ajá. Ya estaba en la escultura desde la primaria, pero era plastilina. Y ya todo miniatura siempre porque... Sí. Me atrapé con la película de Pulgarcita cuando estaba chiquita. ¿Te gusta ver películas que son stop motion o stop motion? Sí, sí. Stop motion. ¿Te gusta? Sí, sí. De hecho, tuvimos una clase en artes plásticas de... Sí, me acuerdo que me contaste que tuviste una de stop motion. Ay, no. Horrible. Porque le hicimos el equipo y yo, la verdad, o sea, soy como muy perfeccionista. Sí. Y que un bonito no sabía bien. Luego de la que tomaba las fotos no las tomaba bien. Y yo así... Y salió todo feo, obviamente. Porque para el stop motion tienes que ser muy meticuloso. Sí. Muy preciso, ¿no? Sí. Y pues eso... Demasiado preciso. Sí, eso fue lo que no me gustó por eso. Porque me frustré. Dije yo... Esperaba un resultado más bonito y salió todo feo. Sí. Yo me acuerdo que antes de niño yo tenía unas micro figure actions de la WWE que eran bonitas acá y que nomás tenían cuatro articulaciones y la cabeza. Y me acuerdo que hacía en un Sony, me acuerdo, bien presente, que hacía este... Como simulando el stop motion, ¿no? Tomaba un chorro de fotos y ya nomás le dejaba picado acá para ver cómo se movía. Fue todo feo, ¿no? Sí, bien cortado, ¿no? Pero lo hice, ¿no? O sea, experimenté con eso en la primera. Pero ¿por qué tu papá tenía cal? O sea, la encontró así. O fue como que, ah, mira, para mis hijas. Fíjate que mi papá siempre nos traía como materiales. O sea, mi mamá no fue el que empezó con la escultura. Pero él era también con plastilina, pero a la escala normal, ¿no? Es mayor que tú. Sí, es dos años mayor que yo. Y yo de ahí, pues, me fui metiendo la plastilina y me gustó. Y mi papá, pues, nos traía materiales así. No sé, creo que la trajo de Choix. Es que antes teníamos un rancho allá. Sí. Y, pues, haz de cuenta que... O sea, sí existe. ¿La cal? Ah, Choix. ¿Choix? Sí, existe. La cal, sí, bueno. Pues, nos trajo la piedra así como de... Para decir que la talláramos. Porque era... Es un material muy simple, pues. O sea, cualquiera lo puede tallar. Hasta le haces con la uña. Sí, o sea, si quieres agárrala. Con la uña ahí, ráspale. Se raspa bien a gusto. Es como el giz. Es que me da cosa tener algo entre las uñas. Ay, ok. Ok, sí, sí, sí. Es muy moldeable, entonces. Ajá. Ok. ¿Y cuánto cuesta tener esta cosa? O sea, ¿cómo lo consigues o qué? Me interesa, eh. Me interesa para alguna monolida por ahí. ¿Es barato para empezar? Es que no sé. Mi papá nomás llegó con una piedra. Es una piedra así de este tamaño. Sí. Y llegó a ver que, ah, pues, hágale algo ahí. Y se rompió un pedacito y pues yo agarro ese pedacito. Porque no me iba a poner ahí algo en toda la piedrota. Pues yo era más la cosita chiquita. Yo me acuerdo, ahorita que hablamos del stop motion, también me acuerdo que una película de unas figuras de acción también. No me acuerdo cómo se llama, pero sale un G.I. Joe. Son juguetes. Sale un G.I. Joe y sale como un felino, así como los de Thundercats. Y no me acuerdo qué pasa. Pero el punto es que en algún punto se encuentran con un gato real. Y es como que, ah, el enemigo. La gente que sabe, sabe. La gente que sabe, sabe. No, no me acuerdo, la verdad. Tengo muy mala memoria. Y ahorita hablando de la gelatina, de la plastilina, de la plastilina. Las cosas que venden en los souvenirs cuando viajas están hechas de plastilina. Porque, o sea, parece plastilina, pero está más rígida. Entonces me pregunto yo, si es plastilina, ¿cómo la manejan a ese nivel? O sea, ¿cómo funciona? Hay un tipo de plastilina. O sea, yo empecé a usar la típica, la grasosa. Y ya que vas trabajando más con el material, te vas a dar cuenta que es muy enfadoso. Porque es como pegajoso, ¿no? Sí. Es muy grasoso y todo te lo mancha de grasa. Entonces hay una plastilina especial que la puedes hornear. Y esta plastilina, pues haces tu cosita, lo que quieras. Y lo metes un rato al horno. Y ya lo sacas. Yo nunca pude hornear las miniaturas porque se me quemaban. O sea, era demasiada temperatura para... No, imposible calcularlo. Pero servía porque no tiene grasa. Entonces no se te pega y está bien a gusto. Y yo creo que de esos son los souvenirs que me dices. Porque se me vienen a la mente unas ranitas, ¿no? Sí, las de las ranitas alrededor del vasito de shot, ¿no? Según yo, es plastilina. Ok. Sí. Sí tiene sentido. Porque yo ahorita, de hecho, para hacer este casquito, usé... Bueno, para darle a cabo, usé una... ¿Arcilladas? ¿Plastilina epóxica? Bueno, ¿arcilla epóxica? No sé cómo se le diga. ¿Plastilina epóxica? ¿Plastilina epóxica? Ok. De esas para arreglar tu heria. ¿La de Colaloca? Sí. Bueno, o plastiloca, no sé. No sé, pero... De esa marca. Pero, o sea, está bien raro porque hay una que es azul. Plastiacero. Un material de construcción. Hay una que es azul y hay una que es verde. Entonces, ambas cuestan lo mismo, pero una trae cuatro barras y otra trae dos. Entonces, si van a usar eso para manualidades, compren la verde. Está más barato. Vale, vale como 30 pesos y le sacas jugo. Pero, lo interesante de esto es que hay gente que la utiliza con agua y otra gente que la utiliza sin agua. A mí me gusta de que... No sabía que se le podía poner agua. Mojarme los dedos. Sí, se puede ponerle agua. Qué divertido. Sí, pero si te pasas de agua, se pierde la consistencia de la... De la... Y no te queda pegajoso algo. De la materia. Se vuelve más trabajosa de usar. Y a la hora de secar, también. O sea, ya no se pula igual, ya no se elija igual. Está... Está... Está bien curioso, la verdad. ¿Qué otros materiales así no te... Te fuiste enterando de que existían? ¿Enterando de que existían? Pues... Sí. Porque, o sea, de niño desde que era plastilina y... Y qué más, o sea. Es que, como... Siempre hacía este tipo de cosas en clase. Entonces, pues, así empecé haciendo las... Las esculturas de lápiz. O sea... Y mi papá nos regalaba navajas. Ah, la madre. De que una Victorinox. Su papá les daba piedra y les regalaba navajas. Ojo ahí. Es que en mi familia son muy de navajas, pues. Entonces me dio una Victorinox chiquita. Y yo me la llevé a la escuela. Y así me ponía a sacarle punta de los lápices. Los destruía. ¿No tuneabas jabones? Sí. No, jabones no. Borradores. ¿Borradores? Sí. ¿Qué caray? ¿Cómo está eso? Pues, eso cuenta mis amigos Friki y yo. Si lo escuchan, pues, sabrán quiénes son, ¿no? Ok. Teníamos las cajitas. Creo que todos los que iban conmigo en la secundaria y en la primaria, ¿se acuerdan? Que agarrábamos nuestras cajitas y las le poníamos como cuartitos. Y le hacíamos un cuarto al borrador y le poníamos ropa. Ah, caray. O sea, era como... No sé. Hacíamos cajitas. Era el... ¿Cómo se llama? La monita. La polypocket. Ajá. Pero borrador. Borrador. No le ponían nombre a los borradores. No, o sea... De que un nombre así... Como polypocket, pues, pero... Que yo me acuerdo y no. No, pero mi cajita de la primaria estaba toda tuneada. O sea, estaba toda rayada. Era una casita, ¿no? Luego tenía una pluma que la agarré con una cadena para que no me la robara. Ah, caray. O sea, era... Sí, sí, eran lacronas entonces. Sí, sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la primaria. Pues, fue un rollo, ¿no? Porque era Colegio del Valle. Luego se hizo Piaget. Ajá. Y, pues, me quedé hasta la secundaria en el Piaget. Y ya. Y, pues, en la prepa me fui al Tec Milenio. Y en la universidad. Y ya. Pues, ya. Pues, bueno. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. Ahora sí. Tienes que decir o no. Ese es el requisito. O no. O no. Igual al final, ya que lo mencionemos. El día de hoy tenemos a Aline Félix. Aline... Signoret. ¿De qué ascendencia es? ¿Descendencia? ¿Cómo se usa? O sea, sé que nosotros tenemos ascendencias. Ajá. Pero no sé cómo se preguntaría, en plan, de qué ascendencia es tu nombre, ¿sabes? Es francés. ¿Francés? Sí, suena francés. Sí, sí. ¿De qué parte? O sea, ¿cómo fue el encontrar a Francia aquí? Pues, mi abuelo, de parte de mi mamá, es francés. Entonces, de ahí. A lo mejor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues, creo que llegaron... No me acuerdo cuándo llegaron, la verdad, a México. Pero fue cuando estaba toda la onda esa de textiles y así. Ni idea. Dame contexto. La verdad, no sé. O sea, tú lo dices... ¿Te lo han dicho eso de qué? ¿Por la onda de textiles? No, o sea, porque tenían una... Tenían una, ¿cómo se llama? Como la parisina. De telas. Y de ahí. Según yo, ¿no? I could be wrong. No sé. ¿Aquí? No, no. En Ciudad de México. O sea... Ah, ok, ok. La familia de mi abuelo emigró a Ciudad de México y ahí empezaron a hacer comercio con un chorro de gente y trayendo cosas de Francia y así. De Barcelonete. Se llama el pueblito. De los Alpes franceses, creo. Ah, ya le... No conoces tú por allá. Es que me cuentan las historias y yo tengo malísima memoria. Entonces, siempre cuento todo por partes. Mira. Ajá. Hay un... ¿Cómo se llaman estas? Para el vaso. No sé. ¿Portavasos? De Francia. Nunca había Francia, la verdad. Siento que está muy estigmatizada la cuestión europea, ¿sabes? En plan... Todos vemos Europa como que... Ah, el sueño es realizado por un mexicano. Estoy visitando Europa, ¿sabes? Visitar Europa, no. O sea, yo... Yo creo que me uno a ese sueño. Porque me quiero regresar. Ando en eso, de hecho. ¿Estuviste en dónde? ¿En Granada? Estuve... Cuando tenía 16, en Alemania. Ok. Y hace un año o dos, creo ya, en Granada. Pero estuviste... En los 16 estuviste viviendo o fuiste de viaje? Viviendo. Estuve viviendo un año. ¿Y cómo estuvo ese trip? Pues fue... A los 16 años y en Alemania. ¿En el qué? Con el Club Rotario. ¿Qué es eso? Es... Pues es un... ¿Cómo te explico? Es una organización, ¿no? Es como una organización. Una organización que... Pues, más nada más de cuenta, yo me fui a Alemania. Y a mi casa llegaron gente de Brasil. Alemanes. Ok. O sea, cada tres meses te van cambiando de casa. Es como para que vivas. ¿Y haces el servicio ahí? O sea, como para sustentar tú... No. O sea... A ti te sale más barato ese intercambio porque llega una persona a tu casa. O sea, tú cuidas a la persona, le das de comer, le das casa, lo llevas de viaje, como si fuera un miembro más de tu familia. Sí. Y, pues, a ti te mandan para allá y ya si tú quieres viajar o hacer cosas, pues... Pues sí, sí pagas un monto, ¿no? No me acuerdo de cuánto, la verdad, ni nada. Pero no estás obligado a hacer algo a cambio de plan, no sé, una ayuda comunitaria, nada. No, tienes un compromiso porque, pues, vas como embajador de tu ciudad de México. O sea, te tienes que comportar. Obviamente hay reglas, o sea, no... Las 3Ds le decían no drinking, no driving y no drugs. O sea... Ok. Eso era las 3Ds. Y cumpliste las 3Ds. Pues... Te diré. No. No driving, obviamente, pues, no manejé. O sea, no manches. Aparte, manejando en Alemania, todos manejan súper rápido. Del lado contrario, ¿no? Aparte. ¿Cómo se sentirá de manejar de...? No sé. O sea, cambiar el sentido de orientación. Del lado contrario, creo que... ¿En Alemania no manejan del lado derecho? Sabes que no me acuerdo. Buena pregunta. Yo creo que sí. Creo que es en toda Europa. No, según yo, es nomás en Inglaterra. ¿Neta? Creo. ¿En España no? No. Según yo no. No, es que no me sumé a muchos carros, ¿sabes? Nomás andaba caminando, andaba en bici, camión. ¿Era seguro entonces? ¿Eh? ¿Era bastante seguro entonces? Sí, bastante. Pues sí, o sea, en los dos lugares, en Granada y en Alemania, pues salías de la fiesta y te podías llegar a tu casa a las 3 de la mañana, punto, caminando. Sola. Sola. Sin pedos. Nunca te pasó nada, o sea... Jamás. Neta. Lo único que me llegó como a pasar fue en... pues venía llegando el Oktoberfest y siempre pasa que hay mucho borracho en el metro y ya como que en el metro me empezaron tipo a hostigar y así, pero fue lo único. ¿El Oktoberfest qué es? ¿Es como un festival? Sí, es el festival más grande de cerveza del mundo. Ok. ¿Y en Alemania? Sí. ¿Y no podías tomar alcohol o sí? No, pues se supone que no, que no lo vea mi club rotario. Sí. Pero en Alemania tienes... ¿A qué edad puedes tomar alcohol? Bueno, ¿a qué edad te consideran mayor de edad? Eso es lo que te iba a decir, o sea, en Alemania no aplica tanto la de no drinking porque mi club rotario me ofrecía cerveza, o sea, desde los 16 puedes tomar cerveza. Y pues es algo cultural, ¿sabes? Sí. Sí, sí, pues claro. Entonces, pues la tenía que probar, obviamente. Sí, sí la probé. ¿Y fue tu primera vez tomando cerveza, o no? Sí, de hecho sí. A los 16 fue cuando pues empecé a tomar porque ya probé la cerveza. Humildemente, mi primera vez tomando fue en Alemania a mis 16 años en una casa que no era mía con gente que no era mi familia llegando de intercambio. ¿Qué sueño, eh? ¿Y cómo fue, o sea, llegar a Alemania? Y para empezar yo creo que a los 16 es como que te abre un panorama distinto, ¿sabes? Sí, claro, o sea... A temprana edad, cualquier viaje yo creo a vivir. Es un shock cultural. Es una experiencia, cabrón. Sí, demasiado. A mí me cambió la vida, o sea, las personas que me conocían el antes y después de Aline, de aquí a allá, ya es una diferencia muy grande. Yo era como súper penosa, así súper no salía, calladita, así. Y ahorita pues ya soy otra. Ya vas a antro y conoces a gente que tiene un podcast, ¿no? Y después, o sea, 16 años y luego te regresaste a México o fuiste allá. Yo me quería quedar allá estudiando en la universidad, pero no me dejaron. Entonces, pues, regresé acá. Y pero siempre se quedó en mi cabeza como de quiero volver a Europa. Porque pues para lo que yo estudio, que estudiaban, porque ya me gradué. Artes plásticas, pues la neta... No. No, aquí en el norte sí hay una que otra persona que le sabe y todo el rollo, pero pues nunca, como que no le dan ese valor. O sea, siempre te andan queriendo regatear. Claro. Como que dicen, ay, ¿cómo te dedicas al arte? Te ven feíto y así. Sí. Ya más, tipo, Ciudad de México o Guadalajara, obviamente hay más oportunidad. Por eso, porque la gente tiene más cultura hacia el arte. Más noción de que puedes vivir de otras cosas, ¿no? Y allá, pues, ni se diga, ¿no? Puedes ser un artista realizado y vivir bien. Obviamente también está difícil, pero no es tan difícil como aquí. Por eso te digo que yo soy parte de ese sueño de... De ese sueño de irte. Sí. Pero, o sea, yo creo que debemos viajar hacia otro continente, por así decirlo, ahorita, poniendo ejemplo europeo, como si no hubiera un valor en viajar dentro de la nación. ¿Me explico? O sea, como que se le da una distinción de importancia al ir a Europa que al estar aquí o visitar lo que hay aquí. Y yo creo que, pues, también es como que la distancia te hace valorar más el hecho de viajar. Pero, pues, en México hay demasiada cultura y yo creo que no me alcanzaría una vida para poder investigarla o conocerla completamente como se debe. Sí, está padre también viajar aquí dentro. Pero, no sé, o sea, el estar allá en Europa es bien loco porque todo está bien cerca. O sea, puedes recorrer un chorro de países en un ratito y aquí, pues, es un rollote si quieres ir, por ejemplo, a Mérida, por allá. O sea, súper lejos, o sea, las distancias son algo súper grande y todo. Hay un tren, ¿no? O algo así que conecta a todos los países europeos. Sí hay trenes, pero es más claro viajar en tren. O sea, si quieres viajar low cost, así de mochilero, es aviones baratos y camiones. Ok. Qué chido. Sí. ¿Y cómo fue ya que te regresaste por primera vez? ¿Fue como que quieres irme aquí otra vez? ¿O fue como gracias o extrañaba estar aquí en México, mi nación? Es que para mí fue muy extraño. O sea, a mí me decían, no, que no te va a gustar Alemania, que la gente es muy fría y sabe qué. Ajá. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, es que los alemanes son cuadrados. Son cuadrados y son como muy... que siguen sus pasos. De que ahora tengo que ir a la escuela, ahora tengo que ir a la casa, todo puntual, todo tiene un orden, todo... O sea, está padre porque todo funciona. O sea, no es como... Siento que hay una palabra para eso, ¿sabes? Son organizados. Como que straight up a lo que tienes que hacer. Ajá. Sí, muy organizados, muy cuadrados. Y, pues, son en cuanto a lo... pues, eso de que sentimental y cálidos y lo que quieras. O sea, si un alemán... o sea, un alemán, ¿no? Ya lo estoy diciendo mal. Si un alemán, no sé, te quiere, te dice, te lo dice, pues, no sé de qué, te quiero. Y ya. Y ya. Así, fin de la conversación. Ese es su... ¿Cómo se dice? O sea, te dicen las cosas a secas. No como los mexicanos que siempre se andan con rodeos de que, ay, el otro día te vi en la calle y supongo que te quiero. O sea... Ay, no. No sé. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero es como todo así, straight up, como dices. Pero, o sea, es como... también el mexicano tiene... o sea, no el mexicano, sino... También el lenguaje es muy distinto y las sensaciones de conversar son muy distintas a la hora de expresarte. O sea, se hace mucho la comparativa esta de que el alemán... o sea, que hay mucho poeta que no es alemán, ¿sabes? Que en Alemania se da más lo... lo cuadrado, como decías ahorita. Lo científico. Los números, ajá, lo más técnico. Y en otros... en otras partes del mundo se dan otras cosas que son más... rodeando una idea, pero explorando las sensaciones que conlleva esa exploración, ¿sabes? Es lo padre de aprender idiomas, que llega un punto que puedes llegar a pensar en el otro idioma, entonces te da como esas... Una perspectiva diferente que acompleta más la idea que tienes acerca de una... no sé, una observación. Por ejemplo, hay palabras en inglés que no se pueden traducir directamente al español y está incurado, pues, porque es como que te quedas carburando. ¿Cómo se diría acá? Struggle. No, y siento que son como muy... muy literales los alemanes. Por ejemplo, la palabra mapache en alemán, que es wachbar, es de que osito que lava, o sea, muy literal. Osito que lava. Ajá, y no sé, hospital, krankenhaus, o sea, casa de enfermos, krankenwagen, la ambulancia es, pues... La vagoneta de... De enfermos, o sea, todo es muy así, literal. Todo es muy literal. Y aquí, ¿no? Y así son ellos, pues, son muy literales. Todo lo que te dicen. Y eso se refleja en su cultura también, ¿no? Ajá. Pero a mí me gustó mucho a lo que íbamos, ¿no? Sí. Me gustó mucho. O sea, aparte de eso, ¿fuiste a aprender el idioma? ¿O tendrías que aprender el idioma? ¿O fue a ver qué sale? Fue a ver qué sale. Yo no sabía nada de alemán. Ok. Ni cómo decir hola. Pero tú como viviste a través del inglés o a través del español. Sí, del inglés, pero mi familia estaba como obligada a contestarme en alemán. Y, pues, ahí estuvo muy difícil. ¿Te defendías? No, pues, o sea, sí llegué a aprender y sí entiendo, pero al hablarlo sí se me dificulta bastante. ¿Entiendes más de lo que...? De lo que hablas. De lo que hablas. ¿No hay letras o dígitos que sean diferentes a los del inglés? ¿O del inglés o del español? Pues hay letras, por ejemplo, la U con diéresis. La U con diéresis. Hay una doble S que se ve como una R bien raro. Ah, sí. Pero va, sí, así. Sí, sí, sé cuál. Pero, o sea, está curado porque yo hace poquito contacté con una persona de Ucrania, creo que es. Ucraniana. Y me trató de enseñar cómo se decían ciertas palabras en Ucrania, ¿no? Pero no podía entenderlas, ¿sabes? Porque ni siquiera el vocabulario funciona igual. Y es como que, ¿cómo explicas que la A, o sea, la A de sonido se escribe X, ¿sabes? Sí. O sea, por poner un ejemplo. Entonces me hizo muy complicado poder entenderla en el sentido, pero nos comunicábamos en inglés. Y era bastante, bastante entretenido. Qué divertido el inglés, ¿no? Tan flojo, tan fácil. Ya sé. Y tan poco respeto que quiero tenerle, pero tan necesario que es. Sí, sí. Maldito inglés. La neta, si tienen la oportunidad de aprender inglés, están abriéndose el mundo. Sí, sí. Es muy necesario, la verdad. Yo en todos los países donde estuve era... La moneda de intercambio. Sí. Y sí me topé, por ejemplo, con algunos turistas que no supieran inglés. Y pues yo estaba ahí, los ayudaba y así, pero era de que, ¿cómo puedes viajar sin saber inglés, ¿sabes? Es muy difícil. Ahorita más fácil por la tecnología, pero sigue estando súper difícil ir al mundo sin saber inglés. Sí. Y me da mucha risa que en España les vale más el inglés. ¡Hablan horrible! ¡Les vale un camote! Hablan de que, por ejemplo, al Wi-Fi le dicen el Wi-Fi. El Wi-Fi le dice el Nike, ¿sabes? ¿Sabes cómo le dicen al Shrek? ¿Al Chuek? ¿Cómo? Shrek. Shrek. O sea, cosas así bien horribles, no sé. Todo lo cambian a como... Les vale madre, ¿eh? Les vale madre. Qué curioso, o sea, estando en el mismo continente, literalmente no les importa hablar mal. Y es como que, güey, no sé, dice así, me vale madre. Estoy en España, te dicen. Ajá, es como, ¿sabes? No le encuentro mucho el sentido. Fíjate que yo llegando allá pensé que iban a tener mejor inglés, pero no, la verdad es que es raro el español que habla buen inglés. Si lo ven, me van a acribillar, pero hablar muy feo. Pero sí, la lenta. Siento que hay muchas palabras, pero no lo puedo acordar ahorita que hemos escuchado, pero sí, el Wi-Fi. Igual las traducciones a veces también están medio jodeonas como, ¿lo ves, no? La Hermión. Hermione. ¡Ay, no! Hermione de Harry Potter. Hermione es como, no. Sí, 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 me tocó escuchar varias, a mí también estando allá. Ah, pues hace poquito también vi un podcast con Rosalía y le decía puzle al rompecabezas. Y es como que, a ver, güey, existe esa palabra en español. ¿Sabes cómo le dicen a los waffles? ¿Cómo? Gofres. ¿Gofres? Son gofres. No sé. Contexto. No sé. Gofres. ¿No hay modismos allá? Pues. O sea, como, me imagino que sí, pues, pero ¿cuáles son comunes, por ejemplo? Por ejemplo, Illo es chiquillo. O sea, te dice, vas caminando de Illo, pero son como de regiones de España. Sí, tienen su propio acá. Sí, en Granada hablan bien difícil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo fue? ¿Qué me pasó? Ah, estaba una maestra explicando la clase y dice, van a hacer un cola. Y yo, ¿qué es un cola? Un colage. O sea, no dicen la última palabra, entonces te quedas así como que, ¿vas a terminar de algo? Sí. Era como muy difícil entender. Bueno, eso también me pasó en Hermosillo, ¿no? En la universidad. Hermosillo. Porque, no, es otra cosa. En Hermo. Ah. Hermo. Íbamos un amigo de Bregón y yo. Y neta, no podíamos pararnos de reír de los profesores que todo con la She. Ah, esa Shashisha. Todo con la She. Sí, Chihuahua. Y era como, escuchaba la clase y ya se cuenta que no estaba escuchando nada más que... Sí, en tu casa, en tu cabeza pensando en un shot por cash, ¿no? Sí, sí. Pues era como lo mismo de irme allá en Granada, que todos hablaban bien raro. O sea, yo me los imaginaba como el típico español que te ponen en las series. Pero el acento de Granada es como, por ejemplo, los cubanos hablando español de España. No sé, como... No, no sé. O sea, como costeños hablan. Costeños, pero españoles. Ok. O sea, tienen su acento como Yucatán. Así como vemos Yucatán, así ven los españoles a los de Granada. Pues, no sé, es que hay diferentes acentos en todos lados. ¿En España? Ajá. ¿En qué otros lugares te tocó visitar que dijeras tú? Ah, mira, aquí hay un acento. Los de Cádiz. Tenía un compañero de Cádiz que sí hablaba bien peculiar. Es que no los puedo remedar porque... No sé, y luego siempre dicen los de Granada, en plan. Y luego truenan como la lengua. Y te empiezan a contar lo que... Siempre, siempre. ¿En plan? En plan, o sea. Pero, o sea, ¿cómo? Como nosotros decimos, o sea. O sea. O sea, en plan. ¿Sabes? En plan. Ajá. Ah, ok. Eso, en plan. Ah, sí, sí, sí. Hay un TikToker que sigo que hace muchos parodias y siempre dice, en plan, y sabes. Y es como que ya sé, ya sé de dónde proviene ahora. Bueno, para allá. Pero, o sea, te regresaste aquí a México. ¿Y cómo fue tu necesidad de quererte ir? O sea, ¿qué fue lo primero que encontraste? Que sí era un contraste aquí, que necesito volver a tener esto en mi vida. Es que, a mí me gustaba mucho el orden de allá. O sea, era como de Alemania. Yo estaba cerrada de que quiero volver a Alemania porque, pues, estuve un año ahí. Fue el lugar que me gustó. Pero ya en la universidad que pude conseguir volver a Europa, pero a Granada. Pues, me gustó más de nada porque la gente es más relajada. Sí tienen cierto orden. Una de las cosas que me gustaba mucho era eso de que podía caminar a cualquier lado y no me sentí insegura. O sea, en Hermosillo me tocó, me tocaba caminar como dos horas diarias. Porque iba, no sé, media hora a la escuela, media hora de vuelta, luego al entrenamiento de fútbol y de vuelta. Y siempre, no había un día en el que no me chiflaran, no me gritaran un piropo, o sea, me quedaran viendo feo. O sea, tenía que caminar por las calles más transitadas y aún así me gritaban cosas. O sea, siempre pasaba por una gasolinera y me gritaban cosas los de ahí. Y en Granada, o sea, pregúntame cuántas veces me gritaron. Una sola vez en un año. O sea, no hay comparación, ¿sabes? Yo no me siento segura caminando aquí. Y, pues, no me gusta esa incomodidad de no poder salir a la calle a gusto. Sí, esa es Arran. La verdad, siento que nunca como hombres vamos a poder comprender qué es lo que se siente verdaderamente. Pero la vez que yo me he sentido más cientificado con esa sensación de inseguridad es cuando viajé a Ciudad de México. O sea, yo sentía que no podía... No, 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 no porque me dijeran algo, sino porque tenía la sensación de tener que estar alerta todo el tiempo. Pero siento que también es un estigma generalizado por las historias que conozco. Y también pasa cuando voy a Culiacán. O sea, no me siento cómodo como andando aquí en muchos, por ejemplo. Ah, en el lugar. Entonces, digo, sé que no es lo mismo, pero es la manera en que puedo empatizar con esa sensación de inseguridad constante a la hora de querer transportarte, ¿no? Sí, pues también otra de las razones por las que quería volver era por, pues, el arte. O sea, es que el arte de allá, los museos, todo, la escuela. Sí, pues es un apogeo. Sí, todo está súper bien ahí. ¿Cómo valoran el arte allá, por ejemplo? ¿Y cómo valoran el arte aquí? Que yo entiendo que es conforme a la mano de obra, a lo que le quiere impregnar el artista, o sea, el valor sentimental y el material. O sea, ¿cómo es ese ciclo y cómo lo ves tú aquí en México y allá en Europa? Yo siento que aquí en México es más, o sea, tu obra sube en todos lados, pero aquí en México más, sube tu obra cuando tienes más nombre. O sea, cuando has expuesto en muchos lugares y la gente de México te ubica. Y es algo también muy político, o sea, tienes que estar quedando bien con las personas del medio, como en todas las cosas, pero siento que en el arte más. O sea, que si no conoces gente, está difícil ser alguien en el arte. O sea, tienes que ser aquí en México. Allá, pues sí, es más libre, o sea, siento que hay muchas personas que se dedican al arte porque, pues, no les andan regateando el precio. Saben que es algo que cuesta trabajo. No lo ven como de, ay, es artista, se va a morir de hambre. O sea, de que, ah, pues eres artista, qué chilo. Sí, es diseñador gráfico, ¿no? Sí, pues. Comunicólogo. A ver, no, pobrecitos mis amigos de comunicación y de diseño gráfico. Sí, está difícil, la neta, pero pues es que si te gusta... Pero es que es para todos, está difícil, ¿estás de acuerdo? O sea, ya ahorita ya hay una cantidad exuberante de competencia que no cualquier carrera tiene. O sea, obviamente hay márgenes. De hecho, ahorita hay mucho meme de que, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? O no me la voy a tirar si mi carrera saliera en el top 10 de las peores pagadas en México. Ay, pues ya sabrás lo que nos dicen los artistas, ¿no? Sí. Eso está bien chistoso. Y tú lo ves, ¿cómo lo ves en lo que haces tú, por ejemplo? ¿Cómo te cotizas? Si es que se puede saber. ¿Cómo me cotizo? La verdad, estoy malísima con los precios hasta ahorita, como que ya me estoy dando cuenta. Amiga, date cuenta de lo que ya aprendí, pues porque comparo mis trabajos con los de otras personas. O sea, a veces me da un poco de coraje que algo es súper mal hecho y cobran mucho. Y es de que no manches, o sea, yo lo podría hacer mil veces mejor y yo cobro esto, ¿sabes? Sí, sí vi lo que comentaste acerca de Pandora. ¿Cómo? Ah, no. Saca el chismecito. Ah, a ver el chismecito. Ya estando en la joyería, pues ya sé lo que vale la plata y ya sé los procesos, pues. Y lo de Pandora, amigos, lo siento, no compren Pandora. Porque, ok, está de moda, pero estás comprando plata a precio de oro. Y estás comprando algo que es un proceso hecho a máquina. O sea, no tiene ningún valor para mí porque, pues, no es un objeto que alguien se sentó a pensar. Sí, no tiene un craft, un artesanía. Pues es como todo lo de fast fashion. O sea, esto va ahí también. Es fast joyería. Es fast jewelry. Sí, pues, haz de cuenta que los chimes de Pandora y casi todo es hueco. O sea, estás comprando 30 pesos de plata a 3 mil pesos. O sea, es increíble lo que le ganan. Qué padre, qué padre ser Pandora y ganar a eso. Sí. Y tener esa mercadotecnia tan potente que todo el mundo quiere una Pandora o un anillo o de cosas de ahí, pues. Pero para mí las cosas mejor hechas y que tienen un valor son las cosas hechas a mano. O sea, para ti algo replicado no sería considerado arte. No. Nada. No. ¿Por qué? Porque le quitas todo el punto a la obra de arte, ¿sabes? O sea, tú cuando estás creando una obra, pues le das el tiempo, dices este detalle me gusta, así y todo. Y a la hora de reproducirlo nomás estás creando una copia. O sea, le quitas todo el feeling de la primera obra y se vuelve algo que yo para qué quiero tener esa pieza si la tienen 50 personas más. O sea, ya no es algo especial, ya no es algo único. Obviamente no va a ser como la pieza original si le sacas la copia y todo eso. Pero, no sé, los errores que tienes en la pintura, todo lo que le da valor, para mí ya no... Una litografía no me da sabor, no me gustan las litografías, pues. ¿Qué es una litografía? Son cuando sacan impresiones de... Ah, ok. De la pieza de arte, en especial. Ajá, bien hechas. Se ve bonito como un objeto de decoración, pero le quitas todo ese, no sé cómo explicarlo, todo el flow del artista, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que hace que una pieza tenga valor? Hablando de tu gremio, por ejemplo. Y también hablando de la pintura. No sé cuáles sean tus criterios conocidos alrededor del arte, porque me dices que experimentaste varias cosas alrededor de tu transcurso por la carrera. Pero me imagino que todas tienen una similitud en la cuestión del valor que tienen para ti y para el público. Para mí, como yo soy una persona muy perfeccionista, por eso de las cosas miniatura, yo me fijo en los detalles mínimos de cualquier pintura o escultura. A mí me encanta el detalle. O sea, no tiene que ser realismo, pero tiene que ser algo bien hecho. Por ejemplo, a mí no me gusta el arte flojo, que siento que ahorita hay muchísimo arte flojo en el arte contemporáneo. ¿Qué significa el arte flojo? ¿Cómo el arte flojo? Eso es lo que voy a decir. Que tú tienes una pintura, ¿no? Y le pones un punto rojo, la bandera de Japón, ¿no? Un punto rojo en el medio. Todos los japoneses que están viendo este video. No, no tiene nada que ver, es un ejemplo tirado al aire, ¿no? Y le pones un punto rojo y tú te vas con una explicación, wow, ¿no? Sí, el punto rojo significa la sangre derrubada por los dioses a través del tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Oh, no sé. Plasmada hacia un lienzo blanco que significa la pobreza de esta vida. Ajá, para mí eso es el arte flojo. ¿Eso no significará la bandera de Japón? No sé, o sea, si es una bandera todo bien porque, pues, X, ¿no? Pero para una obra de arte siento que la obra debe de explicarse por sí misma o la obra te debe de hacer sentir algo. Que, o sea, no tiene que ser lo que el artista quiso decir con que la obra te transmita algo y tú veas una pintura, no sé, de que para mí eso significa que era una persona muy ansiosa. O sea, cada quien tiene como su historia al ver el cuadro y eso a mí es lo que me gusta. Que tú veas una pintura y puedas imaginarte una historia, o sea, que no sea como el punto rojo, que tiene una explicación de un... Ajá, para mí eso no tiene valor porque, pues, el artista ni siquiera se tomó tanto el tiempo. O sea, ¿qué tanto te puedes tardar en hacer un punto rojo? Nada. Y algo pensado así meticulosamente, que tenga detalles, que tenga composición, que sepas de color. No estoy diciendo que el arte abstracto esté mal. Yo le tengo mucho respeto a las personas que hacen abstracto porque para mí es algo muy difícil. Porque debes de saber muchas cosas y para que se vea bien, pues, de composición, de teoría del color. Y se nota cuando a una persona nomás pone un punto y ya. O sea, qué padre poder ser de ese tipo de artistas que puedes vender hasta un punto. Qué padre. Pero para mí eso no tiene valor. Hay muchas obras que me ha tocado conocer. Hubo un TikTok que me topé que habla acerca de una obra que... Hace cuenta que está la esquina ahí en el piso y hay un montón de chicles tirados en la pura esquina. Bueno, de dulces, de dulces empaquetados. Entonces, esa es la obra que, por ejemplo, hay que te imaginas que podría ser, ¿sabes? Bueno, para empezar, yo no me daría cuenta que es una obra, ¿sabes? Sí. Si no está en un museo es como que hay muchos chicles. Agarra un chico y lo tiro ahí. O sea, hay muchas envolturas, ¿sabes? Es como que, ah, ok. Luego está en un museo y es como que, ok, puede ser una obra. Ajá. Pero, o sea, no tiene nada de contexto. Y la que limpia estaba confundida. No, no, no. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que la obra, o sea, tú puedes ir a agarrar un dulce y comértelo y la rellenan. No, no sé. O sea, dijeron qué significaba. Sí. O sea, se supone que el artista quería reflejar como que esa sensación de pérdida porque tenía una pareja que sufría de diabetes. Entonces, era como que el ciclo constante de la vida de querer estar saliendo de ahí, pero seguían ahí, ¿sabes? Es que hay unas obras que sí me gustan porque son una burla. Por ejemplo, una burla al capitalismo. Es como una sátira. Ajá. Hay unas que sí tienen sustento, que me gusta como lo reflejan eso. Acá una sátira. Pues, haces cuenta que, no sé si supiste la de Orozco, que hizo un oxo. No. Hizo un oxo y fue muy criticado porque hace cuenta que adentro de un museo puso un oxo. Y puso papita, todo lo que ves adentro de un oxo. ¿Una pintura? No, no. Un oxo. Ok. ¿Construyó un oxo? Construyó un oxo dentro de un museo. Ok. Y puso todas, pues, papitas y cosas así, ¿no? Entonces, tú cada vez que comprabas una papita, no sé, la compraste a 20 pesos, una bolsa de papitas, iba subiendo el resto de las papas. Y el oxo terminó vacío. O sea, toda la gente compró, no sé, unas papas, pero son de las del oxo de Orozco. Pero, o sea, eso es una burla, ¿sabes? Eso sí me gusta, o sea, que... Rompe el sistema desde dentro. Que se burlen, ajá, que se burlen de una manera tan descarada. Eso siento que sí tiene mérito, porque eso sí, tuviste que pensar en algo ridículo de lo que la gente habló y hiciste ver tu punto muy bien, pues. ¿Qué opinas de Bansky? Creo que viene muy bien el caso para ponerlo sobre el ojo público, pero no sé qué opinión tengas acerca de él. A mí me gusta Bansky. ¿Por qué? Pues, lo que hizo eso de destruirla, una obra que se acababa de subastar. De vender. A mí se me hizo una mamaja, la neta. Sí, sí es, pero ahí está la burla. O sea, en cuanto se destruyó, la obra subió su precio. A mí se me hace una planeación completa, ¿sabes? Se me hace una lavadera de dinero ese hombre. Bueno, ese nombre, que no sé si es hombre o mujer. Pues qué artista, no es una lavadera de dinero, o sea. No, sí, pero ahí se ve muy claro cómo están riéndose de toda la industria del arte. Ajá, sí. Haciendo ese tipo de cosas, ¿sabes? Es que... Digo, qué casualidad que en cuanto... O sea, ni como para atinarle al timing, ¿sabes? De ponerle una... ¿Cómo se dice? Según esto fue a control remoto. Sí, sí, por eso te digo, o sea, esa persona tendría que estar ahí adentro. O sea, no tiene sentido que Bansky sea como un anarquista que nadie lo conoce, que solo publica sus cosas en redes, cuando debía estar ahí por control remoto de alguna manera, el contacto. Y como sabes que no mando a alguien. El contacto ahí, por este tipo, o sea... A lo mejor lo contactó así con máscara, y dije, oye, vas a picar acá. No sé. Con voz distorsionada, ¿no? No sé, no me parece... No sé, la verdad, no empatizo con las obras de Bansky. A mí sí me gustan, por eso de ser una burla, ¿no? Sí, también la de Bansky. Fue de Bansky el plátano este con cinta, ¿no? No recuerdo de quién fue. Pero fue. Sí, pero hay unas obras así que se pudren como el plátano que dices que es tan interesante. Son efímeros. Ese tipo de obras, pues me tocó ver una que era... Ay, ¿cómo era? Era una vela gigante en forma de persona. Ah, de una cabeza, ¿no? Era un cuerpo. Ah, no, era una que está así, ¿no? Que es como un busto. A mí me tocó ver un cuerpo acostado en una cama. Y pues iba derretiendo la vela y a eso sí le puedo ver algo bonito, ¿sabes? Yo no haría arte efímero porque para mí es algo... Para qué hacer todo tu trabajo, si a fin de cuentas lo único que va a quedar es el video. O la foto, o el recuerdo. Pero no... Pero, o sea... Sigue siendo arte, ¿no? Sí, sí. Eso está padre. Cuando están bien hechas. No sé. O sea, si hubieran hecho ese cuerpo... ¿Cómo se dice? Si hubieran clonado ese cuerpo de internet. En plan, voy a buscarlo en una impresora 3D, hago el molde, lo lleno de cera y le pongo eso. Para ti sigue siendo arte. O sea, ahorita que mencionas el hecho de que tú tienes que plasmar, buscarle la manera crafty, artesanal, de hacer las cosas. Que si es duplicado no podría ser arte porque ya pierde la esencia única. O sea, ¿cómo lo ves comparado con este caso? Si la condición de esa pieza fuera así. Se vuelve algo flojo, pero depende de qué tanto le hiciste la pieza. Puede ser una pieza intervenida. O sea, tú agarras el molde ese y le pones coernos o le haces una calaca. La tuneas. La tuneas, por así decirlo. Ahí ya, para mí, ya pasa. Entonces, ¿tiene valor para ti independientemente de que no sabes qué pasó con esa obra? O sea, tú no sabes cómo la hicieron. Simplemente la viste, ¿no? Ajá. La vi, pero sí veo. Es que puedes ver como algunos de los procesos. O sea, cuando algo está hecho a máquina, muy probablemente te vas a dar cuenta siendo artista. ¿Por qué? ¿Por los cierres? Ajá. Por los cierres, por... Pues por la... Es que las personas tienen como su manera de esculpir. Ok. O sea, por la perfección de la superficie, por así decirlo. Sí, el acabado, todo. Hay cosas muy perfectas, pero sabes que las hicieron a mano porque no sé cómo explicarlo. No se ve tan orgánico cuando algo está hecho a máquina. O sea, está demasiado perfecto cuando está hecho a máquina, pues. Ok. Sí tiene sentido. Dijo, me imaginé los cierres como los monitos que te estaba contando ahorita de las microaction figures. Ah, yo pensé que decías el cierre del molde. Pues sí, las uniones. Pues, o sea, se ven las uniones. ¿O a qué te refieres tú? Pues cuando le sacas... Cuando una pieza es hecha a mano y le sacas el molde hecho a mano también, puedes ver dónde se cerró la pieza, los errores que cometió el artista o cosas así. A veces no se ve porque, pues, eres muy bueno y no se ven. Pero a eso me refería yo con los cierres, pues. Sí, sí, sí. O sea, cuando, por ejemplo, si haces un monito en 3D, haces la pieza abajo y la pieza arriba y tienes el broche, entonces lo rellenas y ahí se ven como que en las orillas la imperfección a la hora de... Sí, o sea, está cool que tú lo hagas en el programa de 3D. Yo, la verdad, soy malísima. ¿Has manejado 3D? Soy malísima, malísima. ¿Por qué? Prefiero las cosas hechas a mano. Porque necesito estar tocando el material con el que estoy trabajando y en la computadora nomás es picarle a botones y... Sí. No, o sea... Y esperar a que la maquinita acabe. Me encantaría poder hacerlo, pero no es lo mío. ¿Pero consideras que hay un valor en ese tipo de arte? Bueno, de trabajos. De trabajo, sí. Cuando obviamente es algo que empezaron desde cero, que no es como algo que ya nomás lo pones y lo imprimes. Cuando es un trabajo que tú creaste, pues es una creación tuya y ya eso ya se podría considerar para mí una pieza de arte. Pero, o sea, hablando del concepto del arte, mira, curiosamente, arte. ¿Qué es el arte? O sea, ¿cómo defines el arte? La pregunta, la pregunta, es que de eso vives, o sea, de eso vas a seguir. Ya sé, pero es que es una pregunta muy difícil de contestar. Claro. Por eso la traje. Es como que, ok, vamos a platicar, vamos a rebotar ideas acerca del arte. Digo, ya dimos un buen preámbulo platicando acerca del fast jewelry y de la fast escultura, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo ves si nos echamos esa platiquita? Pues a ver si puedo... Tú como artista, ¿no? Para mí que es el arte. Ajá. Bueno, empecé a hablar de denominarte a ti mismo como artista. O sea, no sé, yo la verdad me causa conflicto ponerme etiquetas, porque siento que si me pones una etiqueta, ¿eliminas completamente todo lo que hay después de esa etiqueta? Pues, a mí sí me gusta decir que soy artista plástica porque es algo muy completo. O sea, yo sé, escultura, grabado, pintura, dibujo, pues todas las... Bueno, es que es una licenciatura también, ¿no? Ajá. O sea, tiene sentido. Es como que soy ingeniero, soy artista plástico. Sí, o sea, eso... Sí me gusta tener ese título y haber hecho la carrera y todo eso porque pues aprendí mucho ahí, ¿no? Y aprendí también de eso, de la parte filosófica del arte, pero soy... Ay, no, es que esas cosas de tocar el tema me rompen la cabeza porque es como cuando te pones a pensar en la vida, ¿no? De que, ¿por qué existo? De que, ¿quién soy? Ajá. Y yo, la verdad, con cosas de filosofía me da como... Me da flojera. ¿Por qué? Me da flojera porque te pones a pensar en tantas cosas y siempre terminas... Bueno, yo termino como deprimiéndome, ¿no? De que, entonces, ¿por qué existo? Así, así. Y el arte siento que es lo mismo, o sea, porque luego te empiezan a tirar estas preguntas de que, entonces, si un niño crea, ya es arte y cosas así. Y es como de... O sea, sí, pero no. Sí, hay muchos experimentos acerca de eso, ¿no? De que ponían niños a pintar así de que aleatoriamente del kinder y ponían sus obras en un museo y decían, oh, soy artista y quiso expresar la manifestación del universo. Por eso no me gusta que me tiene ese tipo de preguntas porque es incómodo, pero el arte también es incómodo. ¿Pero por qué es incómodo? Porque nunca, no hay una respuesta concreta, o sea, es una respuesta que está en el aire y cada persona tiene su definición de arte. Ok, pero tú como artista, ¿cómo la ves? O sea... Yo lo veo como una creación que salió de ti después de pensar en algo o pasar por ciertos momentos y tú fuiste como formando la pieza, ¿no? O sea, tú agarras una bola de plastilina y te pones a formar algo y lo estás haciendo porque es lo que sientes en el momento o porque estás pensando en alguna cosa, porque tiene algún sentido. O sea, no sé, quiero representar, no sé, el sueño. Ok. Y de ahí te pones a hacer la pieza, pues es algo también muy libre porque sobre la marcha van saliendo elementos que tú dices, esto también me gusta que vaya aquí, o sea, pero a la hora de pasar por la licenciatura de artes, ya sabes cómo aterrizar esas ideas y esas... O sea, te dan las herramientas para poder ligar todo eso. O sea, para mí el arte es... pero arte plástico. Ok. O sea, poder crear una pieza conscientemente, o sea, de lo que estás queriendo representar. No sé cómo explicarlo. Es que soy malísima explicando este tipo de cosas. Eh, materializando una conceptualización de una idea que tienes. Uh-huh. ¿Te sirve? Sí, me sirve. ¿Te gusta leyendas legendarias? Digo, no sé si escuchas podcast, pero leyendas legendarias es bastante conocido fuera del del gremio. No, casi no escucho, la verdad. Te comento esto porque en una plática con Antonio Badía, pues él en una... tenía una exposición que hacer de arte. Uh-huh. Y no me acuerdo qué era lo secundario que tenía que hacer, no sé si era parte del programa este de leyendas legendarias, bueno, de la cadena de televisión que tenían antes, televisión entre comillas. Entonces, no podía estar en dos lugares a la vez. Y él tenía que estar presente en ambos, pues. Entonces, lo que decidió hacer fue hacer una lápida con su nombre en la exposición y poner una videocassetera con un video en un VHS que explicaba así como los más sentidos pésames al fallecimiento de Antonio Badía. O sea, se mató al mismo en una obra de arte para no estar presente, pero estando presente. ¿Me explico? Ok. Y los profesores fueron como que la mejor pieza de todos los días, ¿sabes? Pues eso es una reacción, ¿no? O sea, como tomar por desprevenida a la persona que está viendo la obra. O sea, precisamente eso, pues, te expresó algo la obra que pasó. Hay un comentario que me da mucha atención, que es que el arte nace de la pupila hacia adentro. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues de lo que ves. Ajá. O sea, el arte es en ti. Sí, no es lo que está materialmente. O sea, por eso yo me recordaste lo de que hay que separar al arte del artista. ¿Tú qué opinas? La técnica, la más podcastera. ¿Qué opinas de separarte del artista? La verdad, nunca me ha tocado llegar a la situación de yo sentir que tengo que desligarme sentimentalmente de un artista porque está cancelado mediáticamente, pero a veces sí me meto un poquito más en lo que viene siendo la vida de la persona más que su arte porque es que están ligadas, ¿sabes? Yo siento que sí. No sé, no hay un, no sé, un picazo dentro y fuera de su arte, ¿sabes? Ambos se congeniaban y no podría haber uno sin el otro. Pero entonces sí me causa conflicto el tener que hacerlo porque intrínsecamente la obra te dice, güey, analiza mi vida para poder entenderme a lo mejor o a lo mejor no, pero yo creo que sí es posible separar al arte del artista. Yo siento que no se debería separar al arte del artista. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? Porque, pues como Picasso, tú me pusiste el ejemplo, por ejemplo, su periodo azul, azul, que fue cuando estaba pasando varias cosas tristes en su vida y todo lo pintaba azul porque él se sentía azul. Sí. Y siento que eso pasa en, si no es que, la gran mayoría de las obras que tienes que entender un poco de lo que el artista siente. O está viviendo, ¿no? Ajá, para entender una obra. No toda la obra, o sea, no te tienes que saber la vida entera al artista para saber lo que quiso representar en una de sus obras. Ajá. Pero es una parte importante y por eso siento que no se debería de separar. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra tienes que, ¿sabes? Bueno, o sea... Pero como fanático, como artista, es lo mismo, es lo mismo. No siento que deberías, pues, pero el hecho de saberlo siento que le añade un toque a la hora de tú interpretar algo. Porque, o sea, así me puedes traer, me puedes traer un cuadro de alguien que yo no conozca de los famosos pintores y tú sabes el trasfondo, pero yo no sé, yo le doy una interpretación y para mí tiene un valor independientemente de lo que sé o no sé del artista. Pero a la hora de que tú me lo digas, digo, ah, ok, sí, sí, está chido tu manera de complementar la idea que tenía acerca de esta obra de arte. O sea, no veo el tienes que hacerlo, pero sí tiene sentido que no... No tiene mucho sentido que cancelen a alguien y cancelen su obra también. O sea, ni allá ni acá. ¿Te explico? Me acordé de las pinturas de Hitler. Están bien bonitas. Pero, o sea, el peo ahí con Hitler era que no tenía una buena expresión en el punto de fuga, ¿no? ¿Ya las has visto en las pinturas? Sí, sí las he visto. Están muy bonitas. Pero he visto, o sea, sí, pues, para alguien que no ha visto los análisis detrás de las pinturas de Hitler, sí, están bonitas, están estéticas, pero, o sea, ya viendo los análisis que hacen, es como que, ok, pues, tiene sentido bajo este criterio institucionalizado del arte en Europa en esa etapa de la vida, pues, que no lo hayan aceptado. ¿Qué? Sí, estoy pensando que está muy bonita, así que... ¿A ti te gustaría tener una pintura de Hitler? Sí, estaría curioso. ¿Te gustaría independientemente si fuera de Hitler o no fuera de Hitler? Sí, o sea, la pintura en sí está bonita. ¿Separarías el arte del artista, entonces? No, porque fue en un periodo que Hitler no era lo que... Sí era, yo creo que sí era. Bueno, en su mente lo era, pero nunca lo llegó a ejecutar en ese entonces. O sea, ahí todavía era una persona, no sé, inocente. No pública, no pública, inocente. ¿Te imaginas que no? Que haya mensajes ocultos a través de sus obras. Imagínate, un judío en la ventana. A la madre. Qué triste. De hecho, hablando de eso, hay un análisis que hay acerca del arte que hace Antonio García Villarán. Para los que no sepan, Antonio García Villarán es un crítico de arte, un maestro de arte que sube contenido a internet relacionado a todo este tipo de cosas. Que dice que el arte, así como la etapa de superación de una persona, tiene etapas. Y son seis, así los ponen. Que es el rechazo, la resistencia, la resignación, la aceptación, la exaltación y la transmisión. O sea, sí. Primero, lo niegas y terminas aceptándolo y hasta encariñándote con él cuando ya ves que hay más en el trasfondo, ¿no? Y él hace la comparación de que eso se daba mucho en los artistas impresionistas a la hora de nacer. Que al principio, pues, decían, ah, pinches vatos no sirven para nada. Eso no, eso es un cochinero y la madre. Y al final, pues, terminaron aceptándolos. Hasta hacían exposiciones en lugares prestigiosos solamente impresionismo. Entonces, no sé, me parece una comparación interesante los anuncios de YouTube. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver? Y ahí voy yo. A mí me llamó mucho la atención, porque sucede inconscientemente a lo mejor, que te topas con un anuncio muchísimas veces, ¿no? Uno que no tiene para pagar YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Un YouTube? Un premium, no sé. Un red, no sé. Algo tiene. No sé. Que no tiene anuncios. Entonces, ya mentalmente sabes el sonido que tiene un anuncio. O sea, si es un jingle. Refiriéndome a un jingle, por ejemplo, si yo digo Rappi, ustedes ya saben qué suena después del Rappi. O si digo Hola Gamer, ustedes ya saben que sí después del Hola Gamer, la gente que ha escuchado sus anuncios. Entonces, al principio, si tomas el video o el jingle como algo aislado, es como que, ok, pues está X-son. Pero ya después, con el paso del tiempo, te dices, güey, ya, salió mucho este anuncio, ¿sabes? Y luego, ajá, luego ya es como que hasta garras cura cuando sale el anuncio. O ya hasta repites el jingle. Pues es que es como, yo siento que el arte es como los memes. O sea, los que saben el trasfondo de los, cuando fueron empezando, ¿no? De que las caritas blancas y así. Sí, el cuento cabrón, ¿no? Y ahorita hay unos memes que hay personas que no los entienden porque están... Tipos de... ¿Cómo se llama? El amigo este de Jimmy Neutron. Ay, no, no me acuerdo. Pero sí, ustedes saben cuál es. Ese tipo de cosas que... O el del Mister Increíble, ¿no? Que sale haciéndose más feo. Ajá, por ejemplo, mi mamá lo ve y no entiende, o sea, qué es lo chistoso. Porque no se sabe cómo fue evolucionando el meme, qué pasó para que ese meme fuera eso. Y siento que pasa lo mismo con el arte, que puede ser como algo que lo ves y tú dices, ¿qué es esto? Pero hay gente que sí lo entiende porque sabe todo lo que pasó para que llegara a ser ese meme. Igual ahorita que hablamos de Hitler, justamente hoy escuché algo de Hitler, que es que este equipo que tenía Hitler de toda su camada de... Pues de todo el cochinero que hizo, que llegó a gobernar Alemania, pues estaban locos desde previstos, pues antes... ¿Motaban animales o qué? No, o sea, no a niños, no a cada Mindhunter, ¿no? Sí es Mindhunter, la serie esta de Netflix donde analizan a los asesinos seriales. Sí. Ok. No, o sea, básicamente lo que dice el video, que es Farid Diek, era que estos güeyes al principio de su carrera, pues nadie los pelaba porque tiraban un discurso súper extremo y era como que también piratos, o sea, ni de pedo, López Obrador, salvos. Entonces sí, con el paso del tiempo, pues fueron postulándose y postulándose hasta que un día, pues agarraron la... Como lo que te decía ahorita de los anuncios, o sea, se empezó a hacer tan repetitivo que la gente lo fue aceptando a corto plazo para cuando llegó el momento de aprovechar que fue durante la depresión que tuvo Alemania económicamente, y todos estaban esperando un, ¿sabes? Algo para hacer que se emocione el mundo, pues de distraer. Entonces este discurso patriótico fue como que, hey, sí, Alemania iba a ser potencia y iba a ser la mejor nación y puros alemanes. Entonces ahí fue cuando se sumó toda la gente y así fue como Hitler llegó a ganar las elecciones para luego hacer todo el cochino de lo que hizo uno, pero pues la gente no tuvo nada de culpa. Es cierto punto. Pues fueron manipulados. Sí, por eso te digo, pues así nos manipulan las redes sociales para consumir su contenido. Y uno dice, ah, el libre mercado, cada quien consume lo que quiere comer o consumir. Y es como que no, güey. El internet te impulsa a una agenda para que tú consumas cierto tipo de contenido. Como las cosas random que te salen en Wish, ¿no? Sí, no, te puedo apostar que hoy te me va a salir contenido de Hitler acá en Facebook. Te escuchan. Sí, sí me escuchan. Y la neta está bien tenebroso porque, por ejemplo, para... ¿De qué compra una pintura de Hitler? Se remató una pintura de Hitler en tanto... A ver. A ver, a ver, ¿cuál? Sí, sí, pues es que tú eres el producto en esas redes sociales, la neta. Tú eres el producto. Y da miedo. Da mucho miedo. Más cuando no has buscado nada al respecto. Por ejemplo, yo busqué estos micrófonos. Estabas platicando con un amigo, ¿no? De que, ay, yo creo que me voy a comprar. Sí. Sí, 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 güey. Te van a tomar acá, caguamas, ¿eh? That's why I say it. Sí, es bastante, bastante extraño. ¿Qué es lo más extraño que te ha salido a ti en los anuncios de Wish o así? ¿Más extraño? Ajá. ¿Raro así? Sí. Pues como... O alguna coincidencia que hayas tenido también. Ay, ahorita que me dices y me pongo a pensar como que te quedas en blanco. Sí, yo soy malísimo para eso. Yo soy malísimo. Tengo una memoria excelente, pero soy un asco cuando me preguntan algo así específico. No sé, cosas random de Wish casi. Creo que a todos les ha pasado que te aparecen cosas sexuales. Sí, un video. Una red para hombres de que... Sí. No sé, cosas extrañas. Y tú dices, ¿por qué me sale esto? O sea, no busqué nada al respecto. Sí. No sé, creo que a todos no ser lo mismo. Súper extra, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo te fue en la exposición que hiciste de arte? Pues fíjate que muy bien. ¿En qué consistió? O sea, ¿cuál fue la propuesta? ¿Qué contenido había? Que yo sé que haces bastantes cosas, pero ¿cómo fue tu dirección? Pues, ¿desde cuenta? Esta exposición la hice porque para poderme titular, tengo que hacer... Era como mi tesis, por así decirlo, ¿no? O sea, hago la exposición y ya mando las pruebas y me pueden dar mi título. Por ejemplo, la mayoría de las obras se trataban del subconsciente y... Que el subconsciente está mal abordado con esa palabra, pero bueno. Ok, ¿cuál es? A ver, explícate. Es que no he tenido la oportunidad de platicar con Lorena acerca de eso. Pero nosotros hablamos como que de una conciencia dormida, ¿sabes? Es parte de los procesos mentales, tengo entendido. Pero el usar la palabra subconsciente creo que está erróneo. Y también el inconsciente. Ok. Pero se disfraza... Bueno, no, se confunde mucho el inconsciente como al estar inconsciente, ¿sabes? De la pérdida de conciencia. Creo que no es lo mismo, tengo entendido. Pero no te interrumpo más. Ese era el paréntesis que quería hacer. Porque a veces se ponen muy extras en los comentarios. Por ejemplo, hace poquito me dijeron... Ya iba a quitar el video antes de que dijeras... Estaba hablando con un amigo acerca del diafragma. Y él me comentaba de que no, tienes que hacerlo con diafragma. Y yo le dije, güey, el diafragma no existe. El diafragma... O sea, sí existe... Bueno, la caja de... Ajá. El diafragma no lo activas, pues. El diafragma es como... Mueve el pelote, digo, o sea, ¿no? No, no se puede, pues. No se puede. Sentir que existe nomás. Ajá. O sea, el diafragma está separado por los pulmones de los intestinos gruesos y delgados, ¿sabes? Entonces, hubo un comentario en Facebook que me puso... Güey, qué bueno que la salvaste porque ya iba a quitar el video en cuanto mencionaron el diafragma. Y por eso estoy haciendo el énfasis aquí. Igual, si me estoy equivocando, son completamente libres de explicarme aquí en la cajita de comentarios qué opinan al respecto. Ok. Bueno, pues era lo de... ¿Se trataba la exposición del subconsciente? Puede que esté mal, puede que no, no sé. Sí. Y de los sueños, porque haz de cuenta que yo leí un libro que me gustó mucho que se llama Why We Sleep. Ok. ¿Por qué dormimos? Ajá. Traducido. ¿Por qué dormimos? Bueno. Y, pues, me gustó mucho. El libro me sirvió de inspiración y, pues, de ahí estaban basadas la mayoría de las obras. Y también... ¿De qué trata el libro? Del libro trata de, por ejemplo, te explica la importancia del sueño de una manera muy digerible. O sea, no te lo explica como con palabras científicas. Es decir, está muy fácil de leer. O sea, la importancia del sueño en cuestión del descanso o del sueño de soñar. De dormir también, de soñar, de... Te dice como... De ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? De ese ritual como ser humano. Ah, sí. De, pues, cuando te da jet lag y cosas así, te explican un chorro de cosas. No sé, de la cafeína, de... Te ponen estudios y así, te los explican muy bien. Sí. Y, pues, me interesó mucho todo eso porque, no sé, a mí... Pues, esa onda de los sueños, siempre me ha encantado el arte surrealista. Y eso de los sueños... Yo soy una persona que duermo demasiado, duermo como dos horas al día. Tú puedes dormir así de que es... Así de que en cuanto te duermes, o sea, en cuanto te acuestas. No batallas para dormirte nunca. Es como que ahí se digo, hey, fuga a dormir aquí en el sillón. Te acuestas y ahí queda... Y luego me subo un carro y me arrulla el carro. O sea, me duermo en todos lados, duermo demasiado. Ok. Entonces, pues, siempre tengo como sueños bien random y así cosas. Y es algo que me gusta mucho porque me inspira. Pues, me levanto y digo, ¿por qué soñé esto? O sea, creo que nadie entendemos nuestros sueños. No. Y, pues, es algo muy extraño. Por eso... El sueño es un arte. Por eso digo lo del subconsciente, pues. Sí. Cuando... Pues, dicen que los sueños son para digerir nuestras emociones. Ajá. Entonces, pues, los escenarios que te ponen tus sueños y esas cosas, para mí es... A eso me refiero con el subconsciente, ¿no? Sí. Con el consciente dormido. O sea, ponemos... Consciente dormido, pues. Sí, sí. Que no, Lara, no sé. O sea, ustedes van a corregir. Espero que sepan. Pero... Pero sí, me estás comentando de esta. Bueno, antes de eso, quiero hacer énfasis en lo del jet lag. Ajá. Hace poquito descubrí que el tener una dieta te ayuda al jet lag porque tu cuerpo interpreta a qué momento del día le das alimento. Entonces, por ejemplo, si viajas y allá... Por ejemplo, comes aquí, ¿no? De las 3. Viajas y allá son las... ¿Qué será? 8 de la noche. Ajá. Pues, te tienes que esperar a que te toquen la comida. O comes lo que comes normalmente a las 8 de la noche en tu casa para que tu cuerpo diga, ok, son las 8 de la noche. Entonces, ya es hora de dormir. Entonces, eso te ayuda al jet lag. Curiosamente. Pues, también es lo de... Lo de la... Lo que te despiertas todo a dormirte. Sí, o sea, porque tienes que, pues, dormirte cuando no hay luz. Ajá. Porque tu reloj circadiano, o sea, que es de que lo... Se mal tripea, ¿no? Ajá. O sea, te lo tienes todo... Cuatrapeado. Ajá. Está difícil de volverlo a poner en... Sí. Sí está. De hecho, o sea, sin el jet lag, yo creo que si un día llegas a batallar para dormir, ya lo acarreas como una semana ya a esta edad. Ay, no. Yo las personas que me dicen que batallan para dormir, siento que es una tortura. O sea, yo... Sí. Si yo durmiera mal fuera... Las veces que he dormido mal, no sé, a mí me hace muchísimo la cafeína, por ejemplo. Ajá. Y, no sé, me tomo un café a las 6 y no puedo dormir en toda la noche. O sea, y vivir lo que viven esas personas que tienen insomnio y esas cosas para mí es horrible. Sí, o sea, para mí es un martirio no poder dormir. Es como, no... Arruina mi transcurso de cómo controlo mi vida, ¿sabes? Sí, pues, o sea, el libro ese te explica qué pasa si no duermes. O sea, que... Básicamente que te vas a morir a temprana si no duermes. Sí, sí, sí. O sea, y muchas relaciones con el sueño vienen a raíz de análisis de las enfermedades a temprana. Ajá. O sea... Alzheimer y todo eso. Sí. Sí, entonces es como que... Que es muy importante. Sí, se siente ambiguo, pero a lo mejor sí hay una justificación, ¿sabes? Sí, está padre porque yo decía, ay, qué chilo dormir. Y yo duermo muy bien, o sea, hasta dormo demasiado. Pero el leer eso de todas las cosas que hace tu cuerpo mientras estás dormido y ver la importancia, sí te hace como pensarlo dos veces cuando te vas a desvelar. Yo era una persona que... Pues hoy nocturnas, yo trabajo de noche. O sea, cuando pintaba mejor a las cuatro de la mañana, punto. Pero pues leí eso y dije, oye, tengo que cambiar mis hábitos. O sea, no puedo estar durmiendo así. ¿Y por qué tienes que dormir cuando no hay sol? O sea, entiendo que es algo como natural, fisiológico, la interpretación de tu reloj, como decías ahorita. Pero hay gente que duerme al revés, o sea, hay gente que trabaja de noche y duerme de día. O sea, ¿hay un impacto también en ese sentido? ¿O puedes acostumbrarte a tener ese estilo de vida? Pues me imagino que con pastillas. Pero, pues es que es importante por eso de... Por tu metabolismo y todas las cosas que hace tu cuerpo cuando estás despierto y cuando estás dormido son diferentes. Pues entonces se saca de onda si tú sigues despierto y no sé, de que ya tengo que... Por decir algo, no es como lo que es. Un ejemplo. Ajá, un ejemplo. No sé, yo ya tengo que... Mi cuerpo tiene que digerir esta comida, pero tengo que estar dormido para eso y estoy despierto. O sea, entonces no sigue su ciclo natural, pues tiene esas cosas que no deberían de estar ahí. Y pues no sé si conoces a alguien que trabaja de noche así, que tenga esos turnos tan... No. Pues la verdad es que la mayoría no están... No están cuerdos. No, no cuerdos, pero... No están bien. No están bien, los ves... Fisiológicamente. Ajá. Los ves cansados o los ves desanimados y es por eso, pues... Tú tienes que estar encerrado todo... Enterrado. Encerrado todo... No antojen. Todo el día trabajando y sales en la noche y no te pegó el sol en todo el día. Sí, sí, sí. De hecho, los índices de depresión con gente que le da menos el sol al día son bastante altos. En Seattle hay una cantidad de asesinos seriales que rebasa toda la cantidad de asesinos seriales en Estados Unidos por el tema de que el dolor está al sol. O sea, es un indicio, pues no necesariamente tiene que decir eso. No me da el sol. La verdad es que no conozco. Pero, pues, ajá. Está acuchillado en la noche. Está ahí el... No me da el sol. Es como, no sé... Hay cosas que no podemos explicar. También, por ejemplo, hay un análisis... No sé si tú seas de esas personas que crean las energías o no. Depende de qué estemos hablando. Así que, ¿me dio mala vibra esa persona? ¿O me dio buena vibra? Pues sí, es como la intuición. O sea, que ves a alguien y sientes como por su postura, por su manera de verte, por muchas cosas, es la vibra, ¿no? Sí, pero tú no lo ves como energía, ¿o sí? No. Creo que no sé lo suficiente para hablar del tema, pero... Pero no lo ves así en tu vida cotidiana, pues. No, porque, pues, no. No, la verdad, no. O sea, como eso de las piedras, ¿no? Con los cuarsos y eso. Yo, la verdad, eso no lo entiendo porque yo trabajo con piedras y es como... Pues, no, o sea... Lo que quería dar un ejemplo de las energías es que, continuando con el tema este de cosas random que a lo mejor pueden tener o no una inherencia en tu estilo de vida, hay un experimento que se llama... Los secretos del agua se llama el libro. Que, a ver, no me acuerdo del autor, que es un autor japonés o oriental, es la palabra, asiático, asiático. Oriental es la comida. Y yo... Oriental, claro. Y lo que hace este libro es un experimento en la molécula del agua, pero pone la tangibilización visual también. Básicamente consta en que tú agarras dos jarrones de agua y les pones arroz. Creo que sí era. Arroz y a uno lo tratas bien todos los días, lo saludas y dices, buenos días, ¿cómo estás? Ah, como las plantas que les tienes que hablar bonito. Como las plantas, que sí es cierto, sí es cierto, puedo confirmar, puedo confirmar. Entonces, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que al que le hablas feo o incluso lo ignoras, se va deteriorando su calidad. O sea, visualmente se ve deteriorado, pues. Y molecularmente cambia la molécula del agua. Y es como, ¿qué pedo? O sea... Había escuchado algo por las vibraciones de cómo hablas, ¿no? De que si hablas más fuerte se hace todo feo. Ah, no sé. O sea, es que hay cosas... Era algo de vibraciones. Hay cosas que yo digo, yo digo, hay... O sea, así es parte de la mecánica cuántica, creo que es la ciencia que estudia este tipo de cosas, como las dimensiones que no podemos ver, que es como que a la madre. O sea, nosotros solamente tenemos la tridimensionalidad de que entendible, ¿sabes? Como seres humanos. Ahora, ¿qué cosas hay fuera de que pueden manipular otras dimensiones que infieran en la tridimensionalidad en la que nosotros vivimos? ¿Sabes? Como la magia negra o la magia blanca. Es como que, ¿cómo estas cosas materiales pueden imbuir en otras dimensiones que afectan a la misma dimensión que yo vivo? Bueno, ¿qué veo? Pues no sé, como por ese tipo de cosas de los cristales, lo siento a los que usan cristales y se sienten ofendidos por mi comentario. Pero siento que sí es un poco como placebo, ¿no? Que tú piensas eso de que me siento bien y esto me va a quitar mis preocupaciones y tú lo proyectas, pues lo que quieres sentir. Yo siento que ese tipo de cosas son más de ese estilo. Pero quién sabe. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy mal, así es. A lo mejor sí. Lo que yo pienso por lo que he visto hasta ahorita. Es que sí se ve... Corríjanme los que quieran, estoy dispuesto a escuchar sus propuestas. Pero es que sí se ve ridículo, ¿sabes? O sea, desde un punto de vista objetivo crítico, sí se puede llegar a ver ridículo. Como que esto material va a influir en cómo va a ir hoy. Sí, sí está, está raro. Pero en algún sentido tiene que tener. O sea, estoy seguro de que es por algo. O sea, algo... Algo de haber detonado esa... Creencia. Sí. Lo voy a investigar. Pues no sé, pueden ser los... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, la tenía en la cabeza. O sea, los... Cómo está estructurada la piedra, pues. ¿Las capas? No. No sé, por ejemplo, que el cuarzo es más frío que esta piedra. Y es... O sea, ese tipo de... El sentimiento que te da el tocar la piedra. Sus propiedades, propiedades. Eso era. Las propiedades. Sí, puede ser. O sea, igual cuando dices que tocas la arena con los pies, es por algo también. Es como que, ajá... Estás cerca de esto. Y por algo... O sea, está extraño, pues, poder manifestar ese tipo de interpretaciones con algo material. Pues sí. Pero quién sabe si sea un placer o no. A lo mejor es como una deidad, ¿sabes? En plan... Si crees en ella, es verdad. En plan... En plan, ¿sabes? Como te dije... Wi-Fi. Qué horror. Pero sí, estabas hablándome del libro y de que eso se trataba a tu exposición de... Ajá. Sí, la mayoría de los cuadros eran acerca del sueño y del dormir y todas esas cosas. ¿Eran solo cuadros? ¿O también estabas exponiendo la escultura? Eran cuadros y había una... Habían dos esculturas. Una de cemento. Y esa, la verdad, no tenía nada que ver con el tema. O sea, nada más la puse porque ya me voy a titularlo ahí. Ajá. Sí, vean esto. Sí, o sea, era un torso de cemento negro. Ajá. Y otra escultura que esa sí tenía que ver con lo de... ¿Era... ¿Era con la siente? Ajá. Era una escultura de yeso que tenía arriba 21 esculturas de lápiz. Lápiz. Y pues cada escultura representa como cosas que he vivido durante mi existencia. Ok. Que yo considero que... ¿Ya lo terminaste entonces? Ah, sí. Me acuerdo que cuando te pregunté no lo habías terminado. Ah, sí, sí lo terminé. Es que me faltaba poner un qué otro lápiz y no sabía a la mente qué. Pero ya lo terminé. Ok. Y ya, pues cada escultura era como algo que me marcó como persona o que... Pues algún recuerdo fuerte que los que se te quedan grabados en la cabeza. Ajá. Y en Alemania, ¿no? Sí, sí. Así está un lápiz de Alemania. ¿De qué? Eh, hay uno... Me tocó ver... Me tocó ver un suicidio en Alemania. ¿En Alemania? Sí. ¿En cómo? ¿De qué? En un edificio. Ahí un saltó a las vías. ¡Ah, la madre! Entonces hice una calaverita por eso. ¿Qué tan lejos? O sea, ¿qué tan lejos lo viste, no? ¿Qué tan lejos es esto? No, está el pino. O sea, unos... ¡Ah, la madre! ¿Sin corto, pues? Ajá. ¿Unos cinco metros? Sí, más o menos. Sí, estuvo cerca ahí. Y fue algo muy raro porque... Me di cuenta de lo frágiles que somos. Sí, pues ya tenía 17 o 16, pues en ese lapso de... Sí, pero o sea... Sí, o sea, de lo fácil que es morirte, pues. O sea, yo puedo salir un día de mi casa y ya no regresé. Y ya. O sea, qué fácil es irte y llegar. Resucitar, ¿no? No, pues no sé, todavía no. Está bien, no entremos en ese tema. Está muy complicado. Es parte de... Es parte de... Pero no, no vamos a entrar ya. Ya llevamos bastante tiempo y nomás terminamos de platicar de esa experiencia. ¿Estaban a la venta las obras que tenías ahí o era solamente para cumplir las tesis? Sí, todas estaban a la venta, menos la de la cabeza, porque la quiero presentar en más lugares. Y otra que era una obra con la que yo tenía más apego. Y ya todas las demás sí estaban a la venta. Siento que también a la hora de valorar tu contenido, tienes que valorar qué tanto vale para ti sentimentalmente, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, sí fue difícil hacer esa exposición y vender todo porque para mí... ¿Sí vendiste? Sí. Bueno, vender todo. O sea, vendí como un poquito más de la mitad. Pero por eso fue de que... No sé, dejar ir una obra en la que me tardé tanto tiempo, en la que pensé tanto... Claro, en la que no sabías si estaba terminada para empezar. Como un pedacito de miedo. ¿No te pasaba eso? ¿Que no sabías en qué momento estaba terminado algo? No, eso es algo que no me pasa. ¿No te pasa? No me pasa. Guau. A mí sí me pasa, por ejemplo, el cuadro que no quise vender es un cuadro que me tardé tres años en terminarlo, o más. Como tres, cuatro años. Porque lo hice y me gustó tanto como me quedó que me daba miedo regarla, pero sabía que no estaba terminado. Entonces, ya tres años después, ya que me sentía capaz de terminarlo y que merecía terminar ese cuadro, ya fue cuando ya dije que ya está terminado. Pero no te pasa. Que digo... Que nunca llegas a terminar una obra, porque... Bueno, es que llega un punto en que dices, ya güey, o sea, ya. Le estoy metiendo algo que ni siquiera el público lo va a notar. Prefiero que se pudra tres años adentro de mi cuarto. A la madre. A venderlo, porque es algo que no me cabe en la cabeza, pues no puedo dar algo que no esté terminado para mí. O sea, como que me explota, me da ansiedad. Está haciendo arte flojo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no me cabe por mi perfeccionismo. Representa la falta de término en... Sí, porque representa que no me sentía lista. Representa que no dormía bien. Sí. Sí, por eso, para mí es algo que me frustra mucho. Bien loca, ¿no? Sí, y no te pasan otras cosas de tu vida. ¿De qué? Eso de que tienes que sentir que está terminado algo para poder proceder a hacer otra cosa. Sí. Sí, sí me pasa porque como me da mucha ansiedad todo. Siento que tengo que tener todo escrito de que va a pasar esto y va a pasar esto después. Y las opciones, como, tengo que tener pensado qué es lo que puede pasar y si no pasa de esa manera, o sea, no soy de esas personas que se aferran y se frustran, pero soy muy necia. O sea, si yo digo, me voy a devolver a España, me voy a devolver. O sea, no puedo cambiar de opinión porque es algo que yo quiero para mí. Y, no sé, ese tipo de cosas sí me pasan en la vida. Sí, sí, sí. Que soy un necia. Ves todas las posibilidades posibles. Valga la redundancia. Ajá. Sí. Todas las vertientes que puede tener un resultado. Ajá. O sea, ¿quieres saber el futuro? Sí. ¿Quieres tener dominado el futuro? Pues, yo creo que el ansioso sabe que siempre... Sí. ¿Quieres saber qué va a pasar? Definitivamente sí. El ansioso sabrá de lo que estoy hablando. Sí. No tienes talk. Bueno, sí dice talk, ¿no? Esa necesidad de que todo esté acomodado. Eh, no. De repente me da así como... No sé, me pongo a limpiar. Me dicen, organiza tu cuarto. Y es de que nomás junta la ropa. Tengo que sacar todo lo que hay dentro de mi cuarto para saber qué está metido en cada cajón. Pero no es talk porque no... O sea, nomás son en ciertas ocasiones. No, es como todo el tiempo, ¿sabes? Y al rato de que... Oye, ¿tiene toca? No, en algunas cosas. Porque me agarro... Porque soy perfeccionista. Pero yo no tengo talk. Bueno, diagnosticado. También meternos en el tema de la perfección es como que... Sí, perfeccionista para a mí ver de perfección, vaya. ¿Qué es perfeccionista para tu ver de perfección? Que todo esté meticulosamente organizado en una obra. Por ejemplo, los detalles más mínimos de cada cuadrito de la obra. O sea, lo separas en cuadritos. Sí, en cada pixel. Píxeles. Ándale, como si vieras píxeles y tiene que estar todo bien en ese píxel. Sí, como un pixel art, ¿no? Acá. Eso es perfección para... Que eso hacen al principio para poder escalar obras, ¿no? Bueno, para escalar trazos. ¿Cómo se puede decir? En la carrera de arte, fíjate que no me pusieron cuadrícula. O sea, te ponen... Tienes que dividir la obra así en cuatro. Puedes hacer cuadrícula si quieres, pero la realidad es que no te va a dar tiempo de terminar en las horas de clase. O sea, es... Es imposible. No, no lo hagas. No vas a terminar. Sí, eso también me frustra mucho pintar paisaje por eso. Porque... Ay, no siento que hacer una aberración, yo creo. Y es que yo soy de esas personas que no pueden... Bueno, que batallan mucho para terminar algo en varios, ¿sabes? Como que en una semana, por ejemplo, de que lo divides en días. Yo soy de que en una sentada va a quedar. Ay, yo también. Y tiene que quedar. Porque hoy tengo la intención de... Hoy está el hambre. Sí, o sea, pues te inspiras, ¿no? Que dices, hoy quiero pintar. Pero, pues, eso me pasa también que lo tengo que dejar por varios días. Y no me dan ganas de hacerlo. Hasta que me dan ganas lo voy a pintar. Y también es un show que... Un rollo que tengo con las comisiones. Que me piden cosas. Y a veces las puedo hacer cuando me pides algo muy específico. De que quiero una pintura de mi mamá y yo. No sé, en blanco y negro. En la última cena. Eso te lo puedo hacer en dos días. Y todo bien, porque ya sé qué voy a hacer. Y para mí, para mi mente ya está todo estructurado. Pues de que tengo que hacer esto y esto y eso. Sí. Pero me dices de que... Hazme un cuadro lo que tú quieras. ¿A la madre? Sí, es de que... ¡No! ¿Quién soy? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero, güey? Sí, o sea... Y me pongo a pensar. Es que nadie sabe qué quiere. Y si no le gusta... Y ahí es cuando me entra mi yo ansioso, ¿no? Sí. Es que... ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué colos le gustan? Y me tardo un chorro porque... No me cabe en la cabeza pensar como esa persona... Ajá. Si no la conozco. O sea, yo no sé qué quiere tener colgado en su sala. Así es. Aunque me diga de que... Es que me gusta lo que haces. Y yo... Pero es que lo que hice, lo hice porque pensé algo, ¿no? Es como de... Ajá. Tengo que hacer algo para tu sala. Pero... ¿Qué quieres, pero en tu sala? Ajá. Es muy raro. Si hago acá algo muy turbio, pues no vas a tenerlo en tu sala. Ajá. O sea, yo de repente hago cosas medio oscuras, ¿no? Me dice mi mamá que no le gustan algunas cosas para colgar. Y me dice... Es que hazme un cuadro así bonito. Y yo... Pero bonito, ¿cómo? O sea, para mí esto es bonito. Y para ti esto no es bonito. ¿Te imaginas eso de que llegar con alguien? Ten, tu cuadro. Ajá. Lo hizo Hitler. Ajá. Ajá. Gracias, pero no gracias. Construcción intersubjetiva. Sí, sí. Es una construcción que te hace cerca de las cosas. Qué extraño. No te pasa que... Bueno, no sé cómo lo hagas tú, pero está esta comparación de que tú tienes que trabajar el músculo y no esperarte a que te llegue la inspiración para trabajar, sino que cantidad hace calidad. No cantidad es calidad. Ajá. Que es diferente. Sí. ¿Cómo te manejas tú en eso? ¿Esperas a darte una idea o todos los días tienes un itinerario de, ok, hoy voy a practicar a lo mejor esto en una escala menor? Y ya, pues no sé, para experimentar algo. Eh, las dos. Porque has de cuenta que la mayoría de las obras que estaban en esa exposición fueron... Las tuve que hacer a marchas forzadas porque eran parte de una producción. O sea, me iban a calificar y tenía que salir bien todo. Sí. Entonces, pues sí fue sufrimiento de que es que ya lo tengo que terminar, pero no tengo ganas, pero lo tengo que terminar. Sí. Entonces lo que hacía era que me iba saltando de cuadro en cuadro. O sea, hacía un pedazo, no sé, la cabeza de una y ya me hartaba de ese cuadro, ya no lo quería ver y agarraba otro. Y así agarraba, estaba haciendo como tres, así simultáneamente, pues les iba cambiando cuando me hartaba. Para sentir que tenías un cambio en el progreso. Ajá, porque lo tenía que hacer, pero yo... Yo... Pero yo prefiero pintar las cosas. Siento que me salen mejor cuando yo tengo ganas, cuando estoy inspirada, pues. Porque es algo que quiero hacer por gusto, no por trabajo. Pero yo entiendo que sí es necesario obligarse a tener un horario. Sí, una fecha límite. La fecha límite es el recurso más válido para un bloqueo. Eso es lo que necesito en mi vida. O sea, si me dices, hazme un cuadro, entrégamelo cuando quieras. También es como de, dime una fecha. Hazme un cuadro, un cuadro, lo que quieras. Hazme algo de lo que quieras y entréamelo cuando quieras. Ajá, o sea, es de que necesito que me digas una fecha, porque si no, o sea, yo voy a estar volando. Porque digo, ah, pues me dijo cuando quiera. Literalmente es cuando yo quiera. Y para que llegue ese momento... Está complicado. Sí, está complicado. No puede ser. De hecho, ahorita que también te dije lo del ten, un cuadro de Hitler. Antonio Badía también tiene un experimento así de que él se metió... Bueno, hizo un experimento con un espejo. No sé si has visto alguna cosa de estas parecidas, pero me tocó escuchar de que si te quedas viendo un espejo por una cantidad predeterminada de tiempo... Te deformas. Sí, empiezas a ver cosas y así. Entonces, él pintó bajo los efectos de ese experimento unos demonios. Entonces, invitó a la gente a que los viera. Entonces, todos decían de que, wow, qué bonito. Si la madre es que me dijo un demonio que lo pintara, le decía. Y ya no lo quería comprar. Solo por saber eso. O sea... La gente es muy supersticiosa. Sí, pero es precisamente lo que hace que una obra valga, ¿no? ¿No crees? Que te intimide algo. No, que entiendas el contexto de... Y aún así te cautive lo que está sucediendo. Sí, pues es una parte importante cuando... O sea, por ejemplo, alguna de las obras que se vendieron, que la persona que compró la obra me vino a preguntar qué significa. Y es un proceso que la persona se termina de enamorar con el cuadro porque es algo que sí le gusta el significado y todo lo que ve. ¿No te ha pasado que haces algo sin saber el significado y luego lo encuentras? Sí. Fíjate que a mí... En este caso no, porque son obras de producción, ¿no? O sea, todas tenían que tener un tema. Pero a mí no me gusta ponerle título a las obras. No me gusta ponerle significado tampoco. O sea, yo hago... Pon tu... Un cuervo. Ese fue uno de los cuadros que sí estaban ahí. Y ya hice el cuervo y me gustó un chorro y le fui añadiendo el fondo que quise. Y dije yo, ay, en el pico se vería bien una persona tirada. Y se la puse y para mí no tenía ningún significado. O sea, nomás... Le quería poner a una persona chiquita en el pico porque me gusta hacer cosas delicadas y chiquitas. Ajá. Pero no tenía ningún significado. Se miraría bien verga. Ajá. De que ahí quedaría perro. Un mamalón. Ajá. Y ya se lo puse y la gente lo ve acá en la carrera y dice que se ve como quisiste de presentar. Como te da un ataque de depresión y que te lleva y así. Sí, tú sí. Eso, eso. Claro, claro. Y muchas veces cuando me obligaron a ponerle títulos, me esperaba a ver qué decían los compañeros para agarrar la idea general de lo que los demás veían. Pues, no sé, depresión. Y ya le ponía el título. Pero a mí, a mí me gusta más hacer eso. Haciendo la burla, ¿no? Que sea libre. Que sea libre, pues, o sea, lo que se me viene a la mente, me gusta dibujarlo. Ok. O sea, eres más visual. Eres más un artista visual que conceptual de que tengo esta súper ideota en mi cabeza, quiero plasmar. Sí, yo soy visual. O sea, yo, para mí, a la hora de hacer un cuadro con que esté bien la composición y la paleta de colores, como el movimiento y todo eso, para mí es lo que en mis obras tiene valor. El significado puede ser, pero la mayoría de las veces no. O sea, vas tomando las decisiones conforme a lo que vas viendo, no tanto a la idea que traes plasmada. Sí, con lo que voy viendo... O cómo es el detonante, por ejemplo. Dices, ah, hoy tengo ganas de hacer esto. Y de ahí ya vas tomando las decisiones visualmente. ¿Cómo funciona? Pues, a veces, pues, la inspiración viene de muchos lugares, ¿no? O sea, escuché una canción y me puso en... Me imaginé que estaba en la playa. Y la canción trata de algo nada que ver con la playa, ¿no? Sí. Pero es lo que esa canción me hizo sentir para hacer un cuadro de lo que estoy viviendo en el momento. Y mientras lo hice, no sé, salió otra canción y me puse a pensar en de que un pájaro y puse un pájaro. Y, pues, es todo muy espontáneo. No me gusta hacer bocetos. Es algo que siempre odié en la carrera. Que te decían, tienes que hacer la idea primero y luego haces el cuadro. A mí, aunque salieran equivocaciones a veces con los cuadros porque no piensas tan bien la composición cuando estás haciendo todo lo que te viene a la mente. Siento que da más lugar a que te pasen ese tipo de happy accidents, ¿no? Como dice el Bob Ross. Happy accidents. Accidentes felices. Sí. Que, no sé, por ejemplo, hice un cuadro porque me gustó la tinta china. Y yo nunca había usado tinta china y salió como un rayo. Y era un cielo. O sea, salió un accidente feliz. Y, pues, es que no todo tiene significado porque... Un accidente félix. Félix. Pues, o sea, no todo tiene significado y... Por eso me gusta. Porque cada quien le encuentra su significado a las cosas. ¿Te gusta ser gángster del arte también? Ay, pues... ¿Te gusta ser la Banksy? Reverder. La reverder. Gran serie. Pues, no sé, la verdad es que he tocado todo lo que quería tocar. ¿Qué más quieres decir? Una pieza de arte que recomendarías. Me gustaría preguntarle eso a las personas que se dedican a eso. ¿Qué pieza de arte recomendarías? Aparte del libro que dijiste y aparte del libro que yo recomiendo. ¿Pieza de arte? Sí. ¿Obra de arte? No sé, una canción, un disco, un artista que investiguen. No sé. Hay una escultura que me gusta muchísimo. Pero no estoy segura de cómo se llama. Creo que la hizo... ¿Ni de quién es? Creo que la hizo Roberto Bernini. Se llama El Rato de... Ay, se me olvida pronunciar la palabra. Por cepina o... No, no creo cómo se escribe, la verdad. Pero... A ver. La buscamos... Ahí la pongo, en la pantalla. Ahí la pones. Sí, mon. Eso me gusta mucho. Es una escultura de mármol. Pero se ve cómo la persona está... De seguro si la buscan ya la han de haber visto. Se ve cómo está agarrando la pierna de alguien. Ajá. Y se ve... Como... Eso que logró el artista que sientas que el mármol tiene vida. Ajá. Eso, para mí... 10 de 10. Ok. Pues ahí la buscan. Yo voy a recomendar... También una escultura que se llama The Palmist. De... De Leonardo Carrington. Creo que sí. Ay, mi amor. Es una escultura... De un ser mitológico que está así. Tiene una cabeza. Que tiene un rostro. Sí, tiene una cabeza. Es como un pájaro con una corona... Ay, me encanta Leonardo Carrington. Como de pies así. Ahí la voy a poner. Ahí véanla. Igual la historia de Leonardo Carrington la puede investigar. Es una... Una artistaza. Ya la hemos mencionado aquí en el programa. Los episodios con Meliet. O Melisa. Como la quieran llamar. Sí. Y pues nada. Este fue el Potos que ya existe. ¿Dónde te podemos seguir? Aline Félix. Pues mi insta de arte, si quieres. ¿Qué se llama? Félix.signoret. Señore. Ok. Nada más en insta. Pues sí. Tengo página de Facebook, pero... Pero el insta está bien. Ahí está como... Pueden ver mis obras y todo eso. Y pues hasta a mí personal, pero pues... No quieren ver fotos de mi cara, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Nos vemos la siguiente semana. Espero que nos haya gustado mucho este episodio. Ya saben que tienen que tirarle amor. Si no, son pro vida. Y vamos. ¡No! Bye. Bye. ¡Gracias!